Agua y fuego La apagas como un barco en la arena Me tienes ancrado Me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en la playa Calienta la arena Tus dulces caricias Me queman la piel Fuego Me quemas en fuego Apaga ese fuego Me tienes el alma encendida Con tu fuego Me quemas en fuego Apaga ese fuego Me tienes el alma encendida Con tu fuego Viento y fuego Agitas mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en verano Calienta la peralla Tus dulces caricias Me queman la piel Leña y fuego Más crece el deseo De tenerte conmigo Amándote a solas Y estrecharte en mis brazos Sintiéndote mía Sintiéndote mía Más crece el deseo Fuego 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 Apaga mi fuego Tus llamas ardientes Agitan mi cuerpo Me queman la piel Que bien yo me siento Fuego 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 Apaga mi fuego Ahí así mi alma se quema Me tienes el alma encendida Con tu fuego 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 Apaga mi fuego Como el sol en la playa Calienta la rena Así yo te siento mi nena Quemándome Deje darme viva mi amor Fuego 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 Apaga mi fuego Fuego Ay yo sé que me sientes Porque mi fuego es más ardiente Fuego 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 Apaga mi fuego Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Fuego 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 Apaga mi fuego Apaga mi volcán Mi amor Que está En completa erupción Música 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 ¡Gracias!